Y terminaré mi turno Y terminaré mi turno Bueno, dejaré esta boca abajo Y terminaré mi turno Increíble, yo esperaba que hicieras eso Voy a activar una carta hechizo A modo de ataque Pero no antes de que yo haga esto Pero no antes de que yo haga esto Y terminaré mi turno Increíble, yo esperaba que hicieras eso Increíble, yo esperaba que hicieras eso Se supone que debo asustarme o algo así Lo siento, no sucederá Se cambia modo de defensa 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 Y terminaré mi turno Y terminaré mi turno Se cambia modo de defensa Se supone que debo asustarme o algo así Lo siento, no sucederá ¡A modo de ataque! ¡Vas a necesitar más que eso! ¡Y terminaré mi turno! ¡Aquí está mi trampa ahora! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Increíble! ¡Tú esperaba que hicieras eso! ¿Qué te pasa? ¡No te tengo miedo! ¿Entiendes? ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Increíble! ¡Bueno! ¡Dejaré esta boca barco! ¡Y terminaré mi turno! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Luego sacrificaré esto! ¡Ahora te mostraré lo que los héroes de verdad hacen! ¡Y la mejor forma de hacerlo es así! ¡Y terminaré mi turno! ¡Y terminaré mi turno! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Vas a necesitar más que eso! ¡No! ¿Te crees muy rudo? ¡Y terminaré mi turno! ¡Mira y aprende! ¡Es hora de tu efecto especial amigo! ¡A modo de ataque! ¡Y terminaré mi turno! ¡Y terminaré mi turno! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! Lo cierto amigo, pero yo dirijo esto! ¡Y mi tiempo ha llegado! Gracias a este hechizo, puedo invocar a otro héroe ¡No es justo! ¡No es justo! ¿Te crees muy rudo? Vas a necesitar más que eso. ¿Te crees muy rudo? Bueno, dejaré esta boca abajo y terminaré mi turno. Voy a activar una carta hechizo. ¡No! 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 ¿Te crees muy rudo? ¿Qué sucede? ¿La presión te está ganando? ¡No! 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 ¿La presión te está ganando? ¡No! ¡No! ¿La presión te va a ver en libre? ¡No! Y terminaré mi turno. ¡No es justo! ¿Qué? ¡No! ¡No puedes ser!